Y qué título te pongo Si no sé ni lo que siento Y mi corazón ya sabiendo Nos ponemos de acuerdo Te di no ten amores Y ya ves le valió cuerno Hoy palpita más que nunca Pero yo siento que muero Sufro porque no te tengo Alguien más llegó primero No sé qué hago aquí de tonto Mendigando amor ajeno Bendita su perra suerte Pero más perra la mía No me permite tenerte Pero solo compartida Y yo te haría feliz mil vidas Y otras mil más si tú quieres Lástima que eres prohibida Y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras gritar Que eres solo mía Tú qué título me pones Cuando hablas con tus amigas Les dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Yo te haría feliz mil vidas Y otras mil más si tú quieres Lástima que eres prohibida Y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras gritar Que eres solo mía Tú qué título me pones Cuando hablas con tus amigas Les dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo están? Muchas gracias a toda la producción A toda la gente de Tiny Desk Muchas gracias a toda la gente Que está viéndonos en este momento Muchas gracias por apoyar nuestra música Por permitirnos mostrarles Un poquito más Del alma que tengo yo Y que tienen mis compañeros también Y de las ganas que tenemos De hacer música Y de experimentar cosas En nuestra música mexicana Y pues bueno Para continuar Vamos a mandarles Una canción ¿Cuál sigue? Sí, una canción Que grabamos el disco Pasó el disco inédito Que se llama Alguien Mejor Que es una canción Que es una promesa más Que hacemos los hombres a las mujeres Que creo que ya están cansados Pero pues Se aguantan Esto dice así Quiero que me entiendas Que de ti yo estoy enamorado Y aunque ya probé otros besos Me gustaron más tus labios Quisiera, bonita, remediar El daño que he causado Y te lo prometo Que ya estoy cambiando Quiero que me pongas atención Que voy a ser directo Y yo te quiero bien Y yo te quiero bien Y es por eso que tú soy honesto No puedo perderte Eres lo más valioso Que yo tengo a tu lado Quiero compartir mi tiempo Y yo te quiero bien Y mi corazón Y mi corazón Por ti Cambió Yo quiero que me pongas atención Que voy a ser directo Y yo te quiero bien Y yo te quiero bien Y es por eso que tú soy honesto No puedo perderte Eres lo más valioso Que yo tengo a tu lado Quiero compartir mi tiempo Tenía razón al pensar Que era igual a todos Pa' que te voy a mentir Siempre te voy a adorar No sientas desconfianza Es noble mi corazón Y por ti te ha cambiado Y soy alguien mejor Por ti, mi amor Mi corazón Por ti, mi amor Es mejor Y quedamos Muchas gracias Alguien mejor de las canciones Que vienen en el disco inédito Y pues la canción que sigue Es una canción Que a mí me gusta mucho Que se ha vuelto un éxito Bendito Dios Y que me ha permitido Mostrar un poquito más De lo que tal vez antes En nuestro género Se podía O se permitía mostrar Y que algo que durante Las cosas positivas Dentro de todo lo negativo Que nos dejó la pandemia Creo que fue Que la gente empezó A dejar de tener Un poco más de O más bien De dejar de estigmatizar Nuestra música regional mexicana Y el público Está un poco más abierto A escucharla Un poco más abierto A cambiar sonidos A fusionarlo Con otros géneros A tratar de expandirlo Un poco más Y creo que esta es La apuesta más grande Que yo tengo Y yo creo que la obligación Que tenemos nosotros Los exponentes Del regional mexicano De enseñarle al mundo Nuestra esencia Y nuestros sonidos mexicanos Esta canción se llama No es por acá Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco ¿Dónde se la sirvo? Que hasta aquí Llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Con las ganas De dormir En mi cama Y siempre que prueben Siempre vuelven a pedir más Y en este perfil No rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse De solo el recuerdo Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar De despertar Con aquellos besitos Como se los daba No se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugando Leal Que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre Que prueben Siempre vuelven A pedir más Yeah Gracias Qué buena rola Nos gusta mucho Mi compa Luis Mejía Le mando un saludo a un viejano Y pues continuando Continuando con otra canción Que nos gusta mucho Y que es un pequeño experimento Un plena pequeña apuesta A los sonidos Que hemos venido Consumiendo Desde que estaban Los morrillos aquí Mi compa Orlando y yo Y pues nos gusta mucho Esta canción Que es de un compositor Muy amigo de nosotros Que se llama Alejandro Lozano Que le mando un saludo En el viejo Y tratando de meter Un poco Un poco más Una letra de contenido En la música Y tratando de darle Darle un poco más De peso también Al mensaje Que se está queriendo decir Y sobre todo Aderezando con nuestros sonidos Aderezando con nuestro Regional mexicano Y quitando el cliché De que En el regional mexicano No se puede hacer música De calidad O no se puede hacer estas cosas Esto se llama La primera cita Esperemos que les gusten Que viene el próximo disco Te vi y me viste Al principio Fue una broma Luego la verdad Se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos De una hora Y por debajo De la mesa Te contó Con mi bota Fue más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba Las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel la luz Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era sencillo Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Después de eso Nos veíamos Casi a diario Y nuestro amigo El calendario Nos dio Cuatrocientas citas De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó hoy Tu mano Ni tú Dónde estoy Ahorita Fue más sencillo Que hacer La tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel la luna Que un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era sencillo Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Pasando el trauma Analizando la ruptura La versión Que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó hoy Tu mano Ni tú Dónde estoy Ahorita Seguramente Pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la primera Cita Eres No sé cuál No sé quién Esa es Karin León Son mis hermanos acá Muchas gracias Arriba Hermosillo, Sonora Support for NPR comes from State Farm